No sale agua, es poquita, salí acá, la señora que compra una bomba, una bomba. ¿Y cuál es el problema? No sale agua. ¿No tienen agua? No, poca agua. ¿Cómo se las arreglan con estas temperaturas? No sé, no sé. Viene en la boleta, sí viene, todos los meses. Se hace mucho verdín, señor. Hay gente que se ha caído, ha tenido accidentes. Sí, 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 mucho. ¿Se ha llamado la empresa del agua? Sí. ¿Han venido? No viene. Viene en la boleta, sí. Pasan bicicletas, se caen. Pasan en moto y se caen, pasan todo. Porque hay un verdín ahí que el agua está siempre estancada y forma un verdín. Entonces la gente no se da cuenta de eso. Y cuando pasa se resbalan y se caen. Y más que pasan con la Jota. Vio que la Jota es más resbaladiza. Por eso, bueno. Pero esto acá es de toda la vida. Nos dijeron que hace años que está esta pérdida. Y esta acumulación de agua. Hace años, hace años, hace años, sí. ¿Ustedes están con buena presión de agua? Y más o menos. El agua acá no, no, no. No hay presión de agua. Porque los vecinos de la Vuelta están complicados. No, no, están complicados. Todos están complicados. Y yo no sé a qué se debe, ¿no? Porque yo no soy técnico en eso. Pero a mí me parece que el agua es la prioridad para todos, ¿no es cierto? Porque si falta el agua, falta todo. Falta la higiene, falta la comida, falta todo. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.